¡Conexiones! Un view del verano, me considero, ¿no? No quiero ni salir porque no me imagino cómo está la lluvia, ¿no? Bueno, pero qué mejor compañía que sea con este show de las redes sociales. Tenemos una tremenda invitada. Pero antes, vamos a revisar, como siempre, la encuesta del día. Tenemos un partidazo porque, claro, este sábado con el clásico del básquetbol chileno, el mismísimo, por el juego 5 de los cuartos de final de la Liga Mundo, Baisesinas-Yankigüe, la primera división de básquetbol de este hermoso deporte en nuestro país, con el CDB que va a enfrentar a Abba Ancud en el Coliseo Antonio Azurmendi, que va a ser una caldera, imagino. Un ambiente espectacular para ese partido, que es tan importante, señor Maus, como está, un gusto saludarlo. Claro, porque entrega un cupo, un cupo para las semifinales. Uf, cómo está eso, ¿verdad? Cómo se viene, hay que ver cómo está el aplausómetro, ¿no? Cómo están las votaciones. Revisamos en vivo. Y está clarito, por ahora, la tendencia. 68% para... Uf, mire, disculpe el pulso, no es que... Bueno, es que tengo frío también, ¿no? ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! 32% para el CDB, participe junto a nosotros, en tiempo real, en vivo. No se lo pierda, ser parte de este show. De las redes sociales, como siempre, en el Instagram, canal-CDO. Bueno, lo prometido es deuda. Vamos con la presentación, porque estamos acompañados de una tremenda exponente del atletismo en nuestro país. Vamos para allá. Y ahí está Javiera Contreras, del Salto con Garrocha. Muchas gracias por venir, Javi. Gracias por este tiempo. ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme. ¿Todo bien y tú? Sí, todo bien. A ver, antes de la entrevista como tal, pregunta de rigor. ¿Qué hiciste hoy? ¿Cómo estuvo tu rutina? ¿Cómo estuvo tu viernes? Muy tranquila, porque el fin de semana nos toca el campeonato nacional. Así que ya compito mañana, así que hoy día tranquilo. Fui a entrenar recién para hacer un calentamiento y ahora ya me vine para acá. Le pregunté a Anaís Hernández ayer, en una gran entrevista también, amiga tuya. De hecho, ¿celebraste el día al completo o no? Ay, no. Y de hecho lo vi, porque ya tampoco. Qué mal. No, terrible. Sí. ¿Por qué no? Bueno, hay razones, ¿no? Sí, por el nacional, pero fue el nacional sí o sí, porque me gustan los completos. Interesante. Antes de seguir con eso, ¿cómo es, digamos, los días previos? Alimentación, algún sistema de seguir en ese sentido, ¿no? Claro, ahí yo sigo la pauta de mi entrevista, la Maca Reyes. Ella me baja un poco las cargas de los alimentos más pesados, tipo la carne roja y así, los procesados. Y ya la noche antes de competir, el mismo desayuno o el almuerzo, si es que compito en la tarde, esos ya están mucho más pauteados y son no sé cuántos gramos y todo el rollo. Y entonces ahí tenemos todo bien armado para que esté todo listo el fin de semana. ¿Completo o favorito? Italiano. Eso, eso. No falla. No falla. Mencionaste la palabra clave. Tenemos, por supuesto, la previa de este campeonato nacional, donde serás parte y que será este fin de semana. Vamos a revisar información. Y claro, esto subiste a tus historias, buena foto, no falla, en San Carlos de Apoquindo. Cuéntame, ¿cómo ha estado la preparación? Sensaciones previas, ¿no? A este fin de semana. Está entretenido, está choro porque, claro, yo vengo, probablemente después lo toquemos, pero vengo saliendo una gran lesión que tuve. Y yo siempre decía que me daba lo mismo lo que fue este semestre, solo yo quería estar para el nacional. Y aquí estamos y estamos competitivas. Así que vamos a ir a pelear, a bien a sentarnos ahí en el podio. Ya estoy con la segunda marca más alta en Chile, cerca de la primera de este año. Así que, nada, voy a ir a pelearla. Si para eso estamos, para eso somos deportistas y con hartas ganas de pasarlo bien y celebrar también que ya estoy de vuelta. Entonces, entiendo que esto es importante, digamos, para el sudamericano, ¿puede ser? Claro, a fin, como en julio, es el sudamericano adulto. Sí. Claro, el ser campeón nacional o campeona y la marca que se haga en este evento tiene harta repercusión en quienes nos van a representar en esa fecha. Por mi parte, yo creo que vamos a pasar de lo que es el sudamericano adulto porque yo no tuve como un gran básico o pretemporada para preparar este semestre. A mí me dieron el alta y yo salí nomás. Así que, bueno, después de esto yo entré en receso, preparo el segundo semestre para tratar de llegar a los panamericanos. ¿Alguna marca que quieras lograr para este fin de semana en específico por ahí? Ay, mira, es que estoy en un momento donde todo se desagradece, pero sí o sí lograr más de lo que ya he estado saltando. O sea, ya estoy sobre los tres metros y medio, así que ojalá, tres sesenta, tres setenta, todo yo feliz y yo también creo que pueda, así que vamos a ver. Bueno, a ver, hay una historia que es muy importante que tú lo mencionaste, ¿no? Vienes de una lesión importante, rotura del ligamento cruzado anterior, rotura de meniscos también. Y vamos a ver parte de tu recuperación, que es una historia de fortaleza, de resiliencia que realmente es muy admirable. Vamos para ello. Esta secuencia es hermosa, ¿ah? Sí. La hice como llorando en mi baño durante una semana. ¿Todos los pasos que hay que dar? Claro, es un poco lo que está por detrás, como que uno va mostrando que va mejorando y que va avanzando y todo, siempre es súper positivo, pero yo creo que en el video se ve lo brígido que fue también para mí como deportista y todo el trabajo que hubo por detrás de diferentes áreas que logramos armar. Oye, a ver, entiendo que aquí hay muchas emociones de por medio, pero la recuperación como tal, el día a día, vivir el día a día, saber que cada trabajo, cada sesión, digamos, de recuperación es clave, ¿cómo lo viviste? Claro, es que es brígido porque cuando uno entra en la lesión, uno viene de estar con un ánimo súper competitivo y súper yo me la puedo toda, entonces el doctor me dijo que son nueve meses y yo como, ya dale, como, te la saco en seis. Y ya cuando me operaron y quedé postrada por un mes, te cambia todo y te das cuenta que los avances ya no son hacer un récord nacional ni traer una medalla de oro para los Juegos Bolivarianos, es ducharme sola, ¿cachai? Como, poder lavarme los dientes en el baño, ¿cachai? Porque me lo hacía en la cama. Entonces, cambia todo un poco la perspectiva, volver a caminar, volver a caminar bien y no agregar un poco también lo que dice la gente, porque la gente te mira y dice, uy, esta mima, como, chao, hola, Javi Contrera. Entonces, nada, seguir súper como, tener fe en que lo vaya a lograr y si tú tenías esa cosa inquebrantable, como esa fe, yo creo que ya lo otro se va a ir construyendo a partir de eso. Pero en verdad que es muy heavy porque es mucho más de lo que uno cree o ve o te dice cuando una ya está lesionada. ¿Nunca bajaste los brazos? Eh, no. O sea, sí hubieron momentos en que yo decía como, ¿cachai? La vi súper negra y yo imaginaba teniendo que volver a saltar y yo decía como, uff, porque además me paso saltando en mi lugar de entrenamiento. Entonces, todo el estrés como postraumático está. Pero yo siempre decía, puedo estar mal, pero si voy a una sesión de quimio más, estaré mejor, ¿cachai? Y si voy a esta cuestión, estaré mejor, estaré mejor, estaré mejor. Y así uno va como avanzando hasta que llega un punto en que ya empecé a ver la luz, ¿cachai? Y es como, ya, 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 vamos, vamos, vamos. Y entonces, nada, es meterle machaca, aguantar ejercicios con el que te salga mal, ¿cachai? Y porque eventualmente si lo haces una vez más, te va a salir mejor, ¿cachai? Y entonces, ahí seguir dándole, pero es heavy porque pienso para atrás y me encuentro que en verdad como que nunca paré más de cinco días, tres días, ¿cachai? Sí, veía imágenes por ahí. Yo soy bastante llorona, ¿eh? ¿No? ¿Se puede llorar? En corto llora, ¿no? Pero vi este video en, digamos, ahí en el trabajo y lo tuve que ver un par de veces porque es difícil de digerir. De hecho, ahí se te ve llorando. Entiendo que el dolor físico está, por supuesto, pero en términos anímicos, ¿cómo lidiar con esa presión? Entendiendo que esto te tomó casi que en un pic de tu carrera también. Claro, yo creo que eso fue lo más brígido porque venía de una temporada increíble, así como completamente fuera de lo pensado increíble y se me venía una que como que lo peor que me podía pasar era en vez de oro salir plata, ¿cachai? Como que no, esto no era una opción, nunca lo pensaba que te iba a pasar. Entonces, claro, en vez de oro en los bolivarianos, medalla en el OESUR, oro en el U23, otro récord de Chile, pasó a volver a caminar, ¿cachai? Y ahí mi entrenador me decía que él respondía como que no sabía, pero si alguien la podía sacar adelante era yo y siempre esa confianza como de parte de él me ayudó mucho. Pero anímicamente, claro, era muy complejo. Y yo creo que ya también uno entra como en un modo avión, ¿cachai? O por lo menos yo lo hice. Como si me ponía a pensar eso, me iba en un hoyo negro y ahí no iba a parar de llorar por una semana, pero salí de ahí y fue trabajo, 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 que me iba a llevar donde quería estar y donde ya estoy ahora. ¿Empezar de nuevo? Sí, empezar de nuevo. Literal, uno empieza como a aprender a saltar de cero, así que, bueno, pero ya lo logramos, ya pasó. Pero es brígido, yo veo este video o veo cosas, porque igual el video es un minuto y medio, fueron nueve meses. Entonces, pienso eso, por ejemplo, mañana estar en el Nacional, ser competitiva, o sea, es como guau, porque hace literal un año estaba postrada y hace menos de un año me operé por segunda vez. Entonces, verdad que es muy brígido de realmente poder poner en palabras o como físicamente expresar lo que me genera o lo que significó para mí pasar por esto y ahora ya estar de vuelta. Vamos a la parte bonita de esto. Ah, ya. Regreso. Los primeros saltos de Javi Contreras después de, digamos, ser fuerte, levantarse de esta lesión. Vamos con unas imágenes que dan cuenta de ello, señor Maus. Yo quiero preguntarte, ¿qué se siente cuando empiezas de nuevo en el sentido de, a ver, tengo que ser cuidadosa, voy subiendo los niveles? ¿Cómo es ese proceso paulatino de ir siendo competitivo de nuevo? Mira, como tú decís, es paulatino, como por todo este tiempo en la recuperación, la gran pregunta, y que me la hacían los kines, todo el mundo así, y yo creo que ha sido como la gran repercusión ahora, porque el cruzado se lo corta a mucha gente. Pero la gran gracia de esto es que a mí me pasó haciendo este deporte que tiene el factor del miedo y que lo volví a hacer, ¿cachai? Como que eso es lo más como guau. Que, claro, se va construyendo de a poco, y ahí mi entrenador fue muy, 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 muy clave en todo, porque, por ejemplo, yo estaba, creo que fue la segunda vez que salté, o como una, ni siquiera había estado saltando, estaba haciendo como unos ejercicios, como te digo, que es de a poco. Y mi entrenador me ve ahí como pensando, así como si fuera la ecuación más brígida a todo el mundo, hacer algo que es lo más básico que yo he hecho toda mi vida, ¿cachai? Y me dice, mira, Jaira, este problema va a ser tan grande como tú queráis hacerlo, ¿cachai? Como, hay hecho esto toda tu vida, eres la mejor en Chile haciéndolo, de las mejores de la historia, como, hazlo nomás. Y yo dije como, ¿es verdad? ¿Es verdad? Y listo. Es más simple de que... Sí, es más simple, como, realmente que para estas cosas uno crece el problema tanto como, podéis pensarlo, como, voy a hacer mi primer salto en nueve meses, como después de que me caí y me pasó esto, o decir como, voy a hacer uno más de los millones que he hecho y estoy muy feliz por poder volver a hacerlo, ¿cachai? Entonces, esa mentalidad me ayudó mucho como a estar ya de vuelta y es con la que me concentro, porque como te digo, que me pasó en el colchonetón donde entreno, entonces estoy ahí entrenando y se me viene la imagen, hay hartos como cosas ahí que sigo trabajando, entonces vuelvo y es como, salto, 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 tú puedes saltar, sabes saltar a lo, ¿cachai? Así que sí. Oye, y los momentos más difíciles, yo pienso que lo veo desde afuera, qué sé yo, el rechazo, el aterrizaje, quizás, ¿qué fue lo que te costó más, no? Eh, no, sabéis que todo el mundo, el accidente fue en la caída, y yo siempre mi salto, yo lo caía los pies primero, que no es típico en la carrocha, obviamente que no me caía los cuatro metros y caían los pies, pero sí como que pasaban a llevar los pies, y mucha gente creyó que el accidente fue por eso, que fue como por mi forma de caer, y en verdad no, el accidente fue un accidente y fue porque fue un accidente, ¿cachai? Un accidente, accidente, ¿cachai? Pero sí, mi guine me dijo que ahora cayera a espalda, para evitar el impacto gratis, como que le estaría agregando a la rodilla, y bueno, entonces ahí lo tuve que cambiar, y sí, fue como un tema, un poco las caídas, pero más que nada es como, la sensación, que es como el mayor rollo en la carrocha, como la parte en que uno encaja en la carrocha, que la gente como que lo dice así coloquialmente, claro, como el correr y despegar, esa es la parte como que mentalmente, es que es la diferencia entre estar en el suelo y estar en el aire, ¿cachai? Entonces yo creo que ahí fue como donde yo estaba como, pero nada, en verdad, saltar por alguna razón, y a pesar de todo lo que me dijeron por nueve meses, que me iba a dar miedo, que iba a ser satánico, que cómo lo iba a ser, ha sido en verdad que increíble, como termino de los saltos riéndome, ¿cachai? como con una sonrisa así grande, digo como, ay, que me encanta esto, como que onda lo he entretenido, entonces en verdad que ha sido como un reencuentro, más que así como tener que enfrentarme al foso, no, ha sido reencontrarme con el foso. Gran reencuentro, ¿ah? Te voy a pedir, Javi, que nos esperes, está muy entretenida la conversación, vamos a ir a una pequeña pausa, por supuesto, ¿no?, con la invitación de que sea socio del Team Chile para estar aportando su granito de arena al alto rendimiento deportivo en nuestro país. Si lo hace, recibirá la camiseta oficial de la selección chilena de todos los deportes. Vamos y volvemos junto a Javi Contreras en Conexión. En Mundo, mejoramos por y para ti año a año, siendo premiados como la Internet Fibra más rápida y estable de Chile y los más rápidos de toda Latinoamérica. Por ti, por estar juntos, por ser más fuertes. Mundo, tecnología al alcance de todos. Sábado repleto de emociones, con el mejor hockey césped de Chile. A partir de las 14.30 horas, disfruta en vivo de dos increíbles encuentros por las pantallas del canal CDO. Primero, semifinales en damas, Manquehuea versus Universidad Católica por el paso a la gran final. Y después, duelo de candidatos en varones, Manquehuea 1 frente a Prince of Wales Country Club 1 por la fase regular. Disfrútalo por CDOMAS, www.cdomas.cl o en CDO Premium. Pídelo a tu cable operador. Valdivia versus Ancún. CDB versus Saba. Maswell versus Johnson. Este sábado a las 20 horas, desde el Coliseo Antonio Surmendi, El CD Valdivia recibe al conjunto chilote en la definición de la serie de cuartos de final de la Liga Mundo Vice-Cesinas-Yanquihuea. No te pierdas la emocionante definición del último semifinalista del mejor básquetbol chileno por las pantallas del canal de Todos los Deportes. Disfrútalo por CDOMAS, www.cdomas.cl o en CDO Premium. Pídelo a tu cable operador. En cada una de ellas y ellos, existe un guerrero que lucha hasta el final por llevar nuestros colores hasta lo más alto. Todos sabemos de sus caminos de constante entrega y sacrificio. Apoyemos al Team Chile en sus nuevos desafíos. Hazte socio en www.teamchile.cl y ayuda a estos grandes deportistas en la conquista de sus sueños. Hola a todos, somos la Fran y la Cris Seleccionadas Nacionales de Vóleo del Playa. Y los queremos dejar muy invitados a que vean el contenido de CDOMAS, para que nos conozcan un poco más. ¡Vamos! Y estamos de regreso junto a Dupu, por supuesto, a nuestros coanimadores, a este panel de estrellas y una tremenda entrevista con Javi Contreras, exponente del atletismo, el salto con garrocha. Javi, continuamos. Pero antes, invitación para usted. Tiene que estar suscrito a CDOMAS, nuestra plataforma digital, para disfrutar de todo el contenido polideportivo. Súper fácil, la toma a su celular, App Store, Google Play, la descarga, se suscribe y puede revisar todo el contenido polideportivo completamente en vivo, que es realmente extraordinario. Te quiero llevar, Javi, a Cali, que fue una cita realmente espectacular. Vamos a ir desglosando lo que fue esta tremenda participación con esta publicación. Y bueno, plata en los Juegos Panamericanos Junior de esa ciudad. Esto fue hace tiempo, ¿ah? ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Qué te pareció ese resultado, esta medalla? ¿Cómo lo viviste también? Ay, fue increíble, porque como te digo, este fue mi último evento internacional antes de cortar mi cruzado. Y fue como con lo que culminé esta tremenda temporada que dije que tuve. Venía de saltar cuatro metros, que es una tremenda marca en Chile. Venía muy bien posicionada. Y claro, también era una competencia muy peleada. O sea, yo quedaba segunda o quedaba octava. Y esa diferencia estaba en cinco centímetros en un intento, ¿cachai? Entonces estaba muy entretenido. Competí en hartas amigas. Buenas fotos esas, buenas fotos. Ah, muy buenas esas fotos. A los High School Musical, ¿puede ser? Sí, sí, sí. Sí. Buenas fotos. Oye, tú lo dices porque fue 3.90 la marca con la que ganaste. 3.90, sí. Pero hubo como un empate en el segundo lugar, si no me equivoco, ¿no? No, 3.90 lo saltamos. La segunda, la tercera y la cuarta. Pero yo salto a la primera. Menos intentos, puede ser. Claro, yo le salto a la primera, la tercera, la segunda y la cuarta, la tercera. Y claro, como que eso era lo entretenido. Por ejemplo, de hecho, cuando salté el 3.80, la carrocha funciona con esto que hay tres intentos por altura. Y cuando se empata, gana el que lo pasó a lo primero, ¿ya? Entonces, yo sabía, porque había estudiado a mis competidoras y todo, que esta cuestión se iba a definir en el 3.90. Ahí era, ¿cachai? Entonces, paso el 3.70 y creo que le digo a mi entrenador si me podía cambiar a la carrocha con la que yo sabía que iba a saltar el 90 para el 80. Porque yo sabía si pasaba algo, si botaba algo, era en el 80. El 90 tenía que ser la primera. Y salió, pues, el 80 le pasó a la segunda. Y el 90 yo estaba así, mi entrenador me grita como, Javier, era pura técnica, como, vamos. Y lo paso y hay una foto, no la subí yo, porque se me en todas las venas, porque es atánica la foto. Pero yo grito así, vamos, porque sabía que era segunda. O sea, como que supe que ahí me colgaba la medalla. No está la foto. No. Pero está el video. Sí, sí, sí. Hicimos el trabajo, hicimos la pega. Acá está el compacto de la carrera de Javi Contreras en Cali. Las deportistas que buscan el oro. Ay, yo no lo he visto. Victoria Crestani de oro. Ahí está, ojo. No lo he visto. Es que lo he buscado por todos lados. El archivo secreto de ese de oro, como siempre. Sí. Son tres. Ahí está la Karen atrás. Ella buscará. Con la que creo que es la tercera. Pasar el listón. ¿Cuánta concentración? Ay, es que era. Tenía que ser ahí. Que sea lista. Bueno. Me dio grisos. Los 3.90 y pasa a la posición de oro. No, el primer intento. No, el segundo salto. Qué bien. Sí. De hecho, te agarré mucha altura, ¿eh? Gracias. Sí, de hecho, muchas veces veo la foto y digo, oh, ahí sí o sí había más de cuatro. Ahí está la red, mira. Lo hizo el primer intento. Oh, sí, es demasiado bueno. Oye, pero con holgura igual. Con mucha holgura, mucha holgura. De hecho, después con ese salto yo dije, yo salto aquí, récord de Chile. A los cuatro y... Pero se levantó un viento en contra del terror. Así que cambió como todo. Y de eso, así como en el curso, ¿no? Sí, de hecho, por eso las siguientes tres nos fuimos todas a negro en cuatro. Porque se levantó el viento en contra y... Oye, ¿no habías visto la imagen? No. O sea, sabía que existía, pero nunca había encontrado así como llegué. Oye, el canal CDO tiene el favor de los recuerdos. Un aplauso. Oye, vamos a estar en Santiago 2023. Sí. Para que te suscribas a CDO Más. Ya. Y consultes a tu cable operador. Ah, ya. Sí. Está la invitación. Vamos, de todas maneras. Oye, sensaciones. Ahí está la huincha, ¿no? Ya lo sabes, somos el canal desde Santiago El Oficial. ¿Qué sentiste en ese momento, cuando ya caíste en la colchoneta, con ese grito? ¿Que se puede explicar con palabras, por ejemplo? No, es que, como te digo, sabía que la había hecho, ¿cachai? Como, además, en la garrocha, ¿cachai? Cómo va la cuestión, a menos que se te quede la mano loca. Ya. Que lo pasaste como antes de entrar a la varilla, porque cachaste que agarraste la profundidad y que se vaya a tener como la altura. Exacto. Entonces, ahí fue como... Y lo pasé y yo... Y ahí caí, por eso se me salió como el grito tan fuerte, porque fue como... La hice, ¿cachai? Aquí es, aquí quedé plata. Así que, no, estuvo muy bueno. Pero, ¿y a fotos de tu grito ahí, o no? Sí, sí, sí. Salgo así. Creo que te la voy a pedir, pero bueno, está la imagen acá. Es que es muy buena, pero salgo muy mal. No, pero bueno, es parte del deporte. Ay, qué emoción, gracias por el video. Sí, ahí te lo mandamos, ¿no? Tienes que mandar un correo, la buena. Oye, te tengo una invitación. Te voy a sacar de la pista. Como tal, para ver imágenes de tu gran compañera. Bueno, sé que tienes varias. ¿Ya? Vamos a ver. ¡Ah! ¿Pero te la estás comiendo? No, sí, ya me quiere. ¡Ah! Melisa, ¿no? Sí, la Melisa. ¿Cuántos años tiene Melisa? Ay, es chiquitita, porque antes de la Melisa estaba la menta. Ya. Así que la Melisa llegó el 2021, antes de como, esa como encierro que tuvimos a cuarentena. Y por eso tenemos como tanta relación de dependencia, porque es gata de cuarentena, ¿cachai? Claro. Entonces. Claro, y me voy al kine y ella no, no te va. O sea, ella lo mejor que le puede haber pasado es que yo me lesionara, porque me quedé postrada un mes, o sea. Oh, qué lindo. Sí, tiene dos años ya. Ay, chiquita. Sí, chiquita. Y bueno, imagino que ahí con los viajes, o al menos un poco antes, ¿no? Se echa de menos, imagino, ¿no? La compañera. Sí, mucho. Mi mamá siempre, es que mi mamá es igual de buena para los gatos que yo, así que ahí me manda fotos como, como aquí ya comió, ¿cachai? Aquí está durmiéndose. Sí, y yo soy como que plaza, pero no, me encanta. La melisa, mi bebé. Qué tierno, ¿no? Hermoso. Buena fotogénica igual, ¿no? La melisa sí, es que además es preciosa, mírala. Sí, tiene el don. Ah. Oye, Javi, para ir finalizando este tramo final, análisis preliminar, sensaciones también para Santiago. Estamos todos esperando eso, imagino que quieres ser parte de esta delegación. ¿Cómo lo anticipas, no, este proceso? Entonces, mira, obviamente que a mí me cambió el panorama. O sea, Santiago, la marca para clasificar yo la hice el 2021, ¿cachai? Como ese era mi panorama, yo creo que era obvio que iba a estar. Es como esto que te decía, lo peor que podía pasar no era lo que pasó, sino era salir segunda. Ya, bueno, esto es lo mismo, Santiago era una realidad. Ahora, por cómo volví a saltar y lo que estoy saltando y la seguridad con la que lo estoy haciendo, se ve cada vez menos como lejano, ¿cachai? En Chile tengo, como somos sede, hay un cupo que está asegurado si se cumplen como ciertos estándares, como para no ir con una altura que al final no sea competitiva. Si la logro hacer y soy la mejor del país para esa fecha, voy. Y como esa fecha es a fin de año, no se ve para nada imposible. Como yo sé que lo puedo hacer, sé que no me cuesta tanto hacerlo. Así que ahí yo no he soltado el sueño, ¿cachai? Pero sí súper compasiva con lo que me pasó, con que soy joven, con que si estuvieras como si no me hubiera lesionado, estos tampoco serían mis juegos, serían cuatro años más, ¿cachai? Por la carrera de un garrochista. Así que nada, ahí como mezclando las ganas mías de estar aquí en casa compitiendo en Panamericano. Y la compasión y respeto como al proceso que tuve tan cercano a los Juegos, que fue la lesión. Javi, te quiero agradecer por este tiempo. De hecho, el saludito ahí. Muy entretenida entrevista. Espero que te vaya muy bien en el Campeonato Nacional durante este fin de semana. Una despedida cortita ahí con la cámara. Bueno, un saludo enorme a la gente que está acompañando y que tal vez lo vea después, cuando se suba, creo que a YouTube. Un gran saludo. Muchas gracias por el apoyo. En verdad que desde la lesión y también mi carrera deportiva lo he tenido siempre. Así que muy agradecida con eso. Y nada, ahora invitados a ver el Nacional mañana. La vamos a estar ahí peleando. Yo tengo mucho que decir aún dentro del atletismo y la historia del deporte nacional. Así que ahí voy a estar dando cara. Saludos a todos. Tremenda historia de fortaleza y de resiliencia con Javiera Contreras. Vamos a poner punto final. El recordatorio es que sea socio del Team Chile para estar aportando su granito de arena al alto rendimiento deportivo en nuestro país. Si lo hace, recibirá la camiseta oficial de la selección chilena de todos los deportes. Ya viene CDO Noticias, edición central. No se lo puede perder, que esté muy bien. Chau, chau. Chau. Conexiones.